de noticias Caracol ahora en las últimas horas conocimos el más reciente estudio de cero prevalencia de COVID-19 en nuestro país y así supimos que más de 4.6 millones de personas en Colombia ya tuvieron COVID-19 que en ciudades como Bogotá se calcula que un 30 por ciento de la población se ha contagiado este virus es decir una de cada tres personas y en otras como Barranquilla, Leticia y Montería esa cifra supera el 50 por ciento pero qué implicaciones tiene todo esto hoy nos acompaña Carlos Eduardo Pérez él es un reconocido médico infectólogo bienvenido a sala de prensa doctor Hola buenas noches Juanita ¿Cómo está? Me alegra mucho saludarlo bueno doctor comencemos explicando un poco en qué consiste esto cómo se calcula ese índice porque se debe tener en cuenta digamos que la población pues no ha presentado síntomas y que no ha sido diagnosticada ¿Cómo es que hacen este este estudio? Los estudios de cero prevalencia ¿De qué se trata? Se trata que después de que se ha digamos presentado el pico se le hace un estudio de anticuerpos es decir de defensas a la población se hace una muestra estadística se toman varias muestras de 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 estos grupos poblacionales y con eso se hace un cálculo estadístico de por cuántas personas que se diagnosticaron hubo contacto con el virus y esos son los números que dan regionalmente 30 40 50 por ciento 26 por ciento es decir que personas que estudian contacto en el virus durante ese periodo de tiempo es lo que significa un estudio de cero prevalencia es un estudio sanguíneo es decir no es un estudio que se está imaginando sino se toman muestras de los pacientes y con eso se hacen estas inferencias estadísticas Claro y así las cosas expliquemos entonces doctor cuál es la importancia de conocer estas cifras que además como vemos no coinciden con las reportadas diariamente por el ministerio de salud es decir estas de cero prevalencia son mucho más altas Recordemos que esta es una enfermedad que hay en personas asintomáticas es decir personas que nunca tienen síntomas como tú y yo en este momento y nosotros no sabemos si tenemos o no el virus entonces es muy lo que se hace en la detección en el ministerio son las personas sintomáticas las personas que van a buscar ayuda médica o que hacen parte de algunos tamizajes entonces para qué sirven estos estudios estos estudios dicen en 100 personas en una población de 100 personas que no haya llegado al virus todas las 100 personas son susceptibles es decir que si llega el virus podría infectar a las 100 personas en un periodo de tiempo cuando se hacen estudios de prevalencia se encuentra que solamente 20 personas se diagnosticaron y otras 30 se estudian en contacto con el virus eso quiere decir que 50 ya enfermaron que quiere decir que esas 50 no van a volver a enfermar pero las otras 50 restantes quedan susceptibles para volver que y pueden enfermarse después entonces entre más personas hayan susceptibles es decir que no están en contacto con el virus mayor probabilidad de que haya una segunda ola o tercera ola es decir que esos estudios de cero prevalencia nos van a indicar la magnitud de posteriores episodios de diseminación viral como van a impactar a la población y ya que usted lo está mencionando doctor ahorita que estamos digamos reportando cada vez más casos diarios significaría entonces que estaríamos hablando nuevamente de un rebrote el incremento de los casos diarios y de la aceleración depende de la susceptibilidad es decir entre mayor población susceptible pues mayor chance de que haya número de casos en los estudios de cero prevalencia de medellín y de bogotá que muestran 22 o 30 por ciento quiere decir que el 70 por ciento de la población sigue siendo susceptible es decir que ese 70 por ciento si llega una nueva epidemia perdón si llega una nueva aceleración de casos va a tener mayor número de probabilidad de infectar a otras personas pero en estudio en el estudio de cero prevalencia por ejemplo de leticia de montería de barranquilla que muestran 50 o 60 por ciento de la población ya es una población mucho más pequeña solamente el 40 por ciento donde el virus se podía diseminar es decir que entre menos cero prevalencia haya más chance hay de rebrotes o aceleración de casos y entre más alta sea la cero prevalencia menos probabilidad de que esto suceda ese punto es muy importante teniendo en cuenta dos cosas primero pues que estos resultados son preliminares y para verlos en su totalidad vamos a tener que esperar hasta el próximo año según lo que han explicado desde el instituto nacional de salud cuando ya termine digamos todo este trabajo de campo en las ciudades pero eso que usted está mencionando doctor es muy importante porque suena un poco paradójico porque en ciudades como bogotá y medellín por ejemplo el porcentaje de contagiados es bajo y está cerca del 30 por ciento entonces no resulta tan positivo porque hay un 70 por ciento más o menos que está todavía en riesgo de enfermarse eso es así es que esto esto es un estudio clínico en esto no nos puede concluir si es bueno o malo es una realidad es una foto yo creo que el gran problema que hay es cuando uno quiere darle a un estudio clínico un matiz como si fuera una noticia es un hecho científico mira por ejemplo que la prevalencia de la cero prevalencia en madrid al principio en la primera hora fuera solamente el 5 o 6 por ciento eso quiero decir que el 95 siguió susceptible por eso vimos esa aceleración de casos pero también que significa que sea solo 5 o 6 por ciento que esas medidas de confinamiento que hicieron en ese momento fueron efectivas y solamente se infectó el 5 por ciento de la población entonces no puede verlo como fue una estrategia exitosa porque solamente se infectó muy poca población pero alguien después decir ah no pero entonces no sirvió porque es que las demás quedaron susceptibles entonces es paradójico por eso esto hay que usarlo con sensatez qué significa es una fotografía de una región que lo que va a decir es qué porcentaje de personas quedaron susceptibles y que pueden desarrollar el virus en una posterior diseminación viral eso es lo que significa estos estudios estos estudios no significan que se haya hecho algo bueno o malo es simplemente una realidad estadística claro y entenderlo como usted lo dice como una fotografía lo otro doctor pérez es que de este virus pues aún seguimos aprendiendo y los que ya se contagiaron podrían haber desarrollado algún tipo de anticuerpo en la sangre que ahora les ayuda a defenderse y a generar digamos una inmunidad colectiva eso ya se sabe o es mejor así hayamos ya tenido COVID seguirnos cuidando y cuidando a los demás estas pruebas que se hacen de seroprevalencia son pruebas de anticuerpos son pruebas de defensas lo que pasa es que no podemos decir que estas personas tienen inmunidad porque todavía no conocemos pero lo que hacemos en estudios de seroprevalencia es detectar las defensas no el virus las defensas que hicieron para el virus es decir que personas tuvieron el virus e hicieron las defensas estas defensas pueden durar tres seis meses nueve meses todavía no lo sabemos pero obviamente es un estudio de anticuerpos de defensas de la persona por eso esas personas se consideran que ya no son susceptibles y que las personas que no tienen los anticuerpos es decir el 70 por ciento de la población el 50 que no hicieron esa prueba positiva siguen siendo susceptibles para el desarrollo del virus las que tienen el estudio que demostraron ser positivas no son susceptibles al virus claro y otra arista importante doctor esta semana supimos de una nueva cepa del virus en reino unido entonces debemos alarmarnos porque la enfermedad está mutando y eso puede afectar digamos esta inmunidad de la que estábamos hablando o incluso las vacunas que ya se están aplicando pues yo creo que no hay que alarmarse porque esta realidad con con mutación sin mutación con vacunas un vacuna todos sabemos qué debemos hacer aquí la cuestión no es alarmarnos porque pase algo sino porque la responsabilidad no está en los en los dirigentes ni en los decretos ni en los protocolos está es en la actitud de las personas si nosotros salimos a exponernos y a exponer a los demás del virus pues nos infectamos con mutación sin mutación con vacuna sin vacuna aquí tenemos que saber que la única forma para no contagiarnos es cuidarnos con respecto a la mutación lo que se ha mostrado es que es mucho más efectiva la transmisibilidad eso obviamente hace que a la mínima interacción con otro humano que esté infectado pues se puede infectar la persona al parecer no es mucho más agresivo pero también nos enseña a que estos virus van a adaptarse y que está en nosotros si nosotros nos juntamos pues lo aceleramos el si nosotros nos distanciamos pues desaceleramos la enfermedad y sobre eso doctor en diferentes ciudades del país ya se están decretando toques de queda y restricciones como el pico y cédula en plena navidad en pleno año nuevo qué opina usted de estas medidas porque lo que está pasando también es que bueno esas son las medidas que se decretan de la casa para afuera pero de puertas para adentro no sé la gente hace reuniones entonces se quita los tapabocas emociona se abraza no guarda la distancia y ese es el verdadero problema yo creo que nosotros pensamos que los virus leen decretos o tienen pico y cédula y los virus no tienen comportamiento nosotros tenemos que saber cuando se toman estas medidas de restricciones y de confinamientos eso no es para eliminar el virus no es que con eso se van a desaparecer los muertos ni con eso se van a desaparecer enfermos simplemente se ralentiza se enlentece la aceleración por eso la mejor forma es que sea la disciplina social el cuidado es cierto todo el mundo quiere buscar echarle la culpa a alguien más de lo que está pasando pero lo realmente responsable de que una prueba se infecte somos cada uno de nosotros y hoy en día estamos viendo este par de semanas ha sido dramático el incremento de casos y todos pensamos que el problema es un decreto o el problema es una directriz no el problema somos nosotros como sociedad que no entendimos que debemos haber hecho y mucha gente doctor se escuda en el tema de llegar por ejemplo a esa llamada inmunidad de rebaño pero eso es un término que incluso ha sido bastante cuestionado eso si va a pasar es real para eso hay que tener dos premisas primero que es inmunidad inmunidad es que uno no le vuelva a dar la enfermedad y eso todavía no lo sabemos uno puede producir anticuerpos pero no sabemos cuánto duran esos anticuerpos y si esos anticuerpos son inmunes es decir los estudios de cero prevalencia detectan los anticuerpos pero no están detectando la inmunidad de la gente y lo segundo es que la inmunidad de rebaño requiere que haya un 70 80 por ciento de la población que tenga una inmunidad permanente para que el virus no se desarrolle lograr eso a través de que la gente se infecte pues eso no se va a lograr ya se ha demostrado en varios países que no hicieron confinamientos y ahora les tocó volver a hacer confinamientos porque se les murió fue demasiada gente y esa inmunidad de rebaño si se logra con la vacuna porque estas vacunas son tan efectivas que producen anticuerpos 95 por ciento y si un 70 75 por ciento de la población se vacuna y la inmunidad dura mucho tiempo hay inmunidad de rebaño pero eso es algo que se logra en años eso no se logra ni en días ni en semanas ni en los dos y mucho menos sin vacunas claro la inmunidad se lograría entonces con la vacuna pero incluso digamos la vacunación tendría que ser realmente masiva llegar en un tiempo muy corto a toda esa población para lograr ese entre 80 y 90 por ciento que usted nos estaba mencionando doctor finalmente cuál es ese llamado entonces para que sigamos cuidando nuestra salud la de nuestros queridos nuestros seres queridos y por supuesto pues en medio de esta situación tan difícil porque pues diciembre es una prueba de fuego sin duda si nosotros pensamos que la 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 el el número de casos iba a acelerar como en noviembre con 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 las lluvias con el exceso de lluvias pero nunca nos imaginamos que era el exceso de fiestas lo que está produciendo la aceleración del virus aquí es muy importante guardar la disciplina social ya no es hora de buscar culpables aquí es de asumir la responsabilidad de cada uno de nosotros nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer se ha insistido sobre el alejamiento el uso del tapabocas mantener mantenerse en una burbuja no salir no exponerse no ir a donde otros familiares tratar de alejarse nosotros estamos viendo un gran número de casos mucha gente joven y además de eso están llegando tardíamente a los clínicas porque se aguantan y cuando ya llegan a las clínicas llegan en mal estado la el mensaje es muy sencillo nosotros ya sabemos qué hacer es simplemente hacer caso y por favor el hecho de que sea esto es una reuniones familiares tenemos que celebrar que nuestros familiares estén con nosotros porque el próximo año no sería muy triste celebrar viendo sillas vacías alrededor de los pesebres y de los árboles de navidad son muy importantes todas esas recomendaciones más cuando el panorama es tan delicado y coinciden también las autoridades en salud en que lo que tenemos que tener presente es que aunque tengamos una alta baja cero prevalencia como usted ya no lo mencionaba doctor pérez como en el caso de bogotá y medellín pues seguimos corriendo el riesgo de enfermarnos por eso no podemos ni bajar la guardia ni relajarnos ahora más que nunca cuando los casos diarios siguen en aumento es el doctor carlos pérez médico infectólogo muchas gracias por su tiempo por aclararnos tantas dudas y por este análisis doctor juanita buenas noches a ti a toda la audiencia y un gran abrazo para todos y cuídense mucho por favor así es cuidémonos mucho gracias doctor muy bien así hacemos una pausa pero cuando regresemos nos va a estar acompañando ricardo espina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar ya volvemos gracias por seguir con nosotros en sala de prensa y ahora saludamos a ricardo espina el director de los servicios informativos de blue radio que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar ricardo hola muy buenas noches hoy entra en el radar aquí en sala de prensa en noticias caracol ahora un roce diplomático sin antecedentes entre colombia y el gobierno ruso se ha presentado por cuenta de una investigación que desde hace varios meses adelantaba la dirección nacional de inteligencia que está adscrita directamente a la presidencia de colombia con organizaciones de inteligencia internacionales un trabajo de filigrana que ha logrado encontrar que dos diplomáticos rusos que estaban adscritos a la embajada de ese país en colombia estaban adelantando presuntamente tareas de espionaje de inteligencia indebida en nuestro país los dos funcionarios eran aparentemente terceros secretarios de la embajada de moscú en bogotá y entre otras actividades que llamaron la atención de los investigadores se encuentran la búsqueda de información sobre ubicaciones estratégicas del país sobre el sistema hidroeléctrico sobre las centrales hidroeléctricas sobre la interconexión eléctrica del país y también sobre la infraestructura petrolera de colombia uno de los elementos que más llamó la atención es que estos dos funcionarios rusos estaban adquiriendo en el mercado a través de particulares drones aparentemente para hacer vídeos y hacer fotografías aéreas de instalaciones importantes para colombia lo que se ha conocido es que una vez dada toda esta información al gobierno colombiano la cancillería le solicitó al embajador de rusia en colombia que con base en la convención de viena y debido a que los funcionarios habían infringido esas normas debía sacar del país en un término prudencial a los dos funcionarios algo que sucedió finalmente blue radio pudo establecer que el embajador de rusia en colombia le dijo a la cancillería que esto podría afectar las relaciones diplomáticas binacionales de hecho la canciller claudia bloom en las últimas horas confirmó que rusia de manera recíproca y en respuesta a esta actuación de colombia decidió expulsar a dos funcionarios diplomáticos colombianos que estaban en moscú colombia está muy pendiente de haciéndole seguimiento a este impasse el presidente iván duque no entregó mayores detalles pero si dijo que colombia se rige por la convención de viena de que cualquier infracción por parte de funcionarios diplomáticos debe tener consecuencias como las que se han presentado en las últimas zonas desde el congreso están pidiendo claridad para saber cuál era realmente el objetivo de estos diplomáticos rusos que ya regresaron a su país gracias ricardo y hasta aquí sala de prensa de noticias caracol ahora los dejamos con el segmento económico signo pesos buenas noches y hasta la próxima chau